Que se quede infinito sin estrellas Y que pierda el ancho más su invencidad Pero el negro de tus ojos que no muera La cadera de tu piel que quiero ibar Si perdiera el arco iris o belleza Y las flores su perfume su color Sería tan inmensa mi tristeza Como aquello de quedarme sin tu amor No importas tú, y tú, y tú Solamente tú, y tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú No importas tú, y tú, y 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 tú No importas tú, y tú No importas 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 tú Que se pierda el infinito sin estrella O que pierda el ancho mar su inmensidad